¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Nos volvemos a encontrar en estos capítulos de verano de historias que nos reúnen. Hoy viajaremos hasta la ciudad de Valdivia, una ciudad marcada por su río. También iniciaremos una emocionante aventura rumbo a África. Y recordaremos el segundo episodio de la biografía de uno de los líderes más implacables del siglo XX. Hablamos de Adolf Hitler. Pero antes comenzaremos con la revisión de la biografía de un personaje característico que apareció en los años 80. Hablamos de Gonzalo Cáceres, un personaje que tuvo una infancia muy dolorosa y que más recientemente ha enfrentado una diabetes que le hizo perder varios dedos de sus pies. Esta es su historia en el relato de Secreto a Voces cuando el año 2014 atravesaba este difícil episodio. En farmacias, supermercados y en almacenes de todo Chile. Palabra de hombre. Nunca, pero nunca, le he visto una pareja. Nunca lo he visto feliz en términos amorosos. Creo que es un hombre falta de cariño, creo que es un hombre falta de amor. Piensa que hizo el servicio militar obligado por su padre. Nunca estuvo enamorado de Saritas. Un precursor sin quererlo para abrir el tema de la tolerancia. La vida de José Gonzalo Cáceres Vega tiene dos caras. Una luminosa, televisiva, farandulera, llena de luces. La otra cara es más bien oscura. Una infancia marcada por una violación, una vida solitaria y una compleja enfermedad lo obligó a estar internado grave en un hospital. A continuación, los in y out de un provocador. Gonzalito, como le dicen sus parientes, era un niño distinto. Nació en una familia acomodada junto a sus tres hermanos. Su padre pertenecía a las Fuerzas Armadas. Como una madre muy dominante, un papá me da la sensación de que también muy estricto, pero no tan presente. Su padre era un general de la Fuerza Aérea. Fue compañero, el papá de Michel Bachelet. Siguiendo la tradición familiar ingresa a la escuela militar. Gonzalo, eso sí, tenía un objetivo muy particular. No se me metí a la escuela militar. Yo dije capaz que uno cambie, pues no sé. Según los médicos no había vuelta. Cuando escuché eso, recuerdo, lo tomé como que me desconcertó. Una persona que es obligada a hacer el servicio militar para ver si cambia su estado, digamos, su condición, no fue fácil a mi juicio. Lo que sí cuenta, y él se ríe, dice que él, mientras todos hacían ejercicio de su CIA, dando a entender como que él tenía una labor más pasiva, más femenina, que el resto de los concriptos. Como decir que él creó el servicio militar femenino. Eso también es un chiste de él. ¿Tú crees que alguien no lo molestó? Obvio. No tiene que haberlo pasado bien. No, 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 en eso no hay que tapar el sol con un dedo. Posteriormente su padre fue trasladado en misión diplomática a los Estados Unidos. Aquel viaje marcará para siempre su vida. Yo creo que ese viaje lo marcó en el sentido en que encontró una profesión ligada a lo que a él le gustaba, que era la belleza, maquillarse, usar las luces, y lo hizo muy bien, porque con un gusto exquisito. Llegó con una mente mucho más abierta, yo creo que todo eso le sirvió también para su desarrollo personal. Creo que él trajo esta especie de idea del glamour norteamericano-hollywoodense a Chile. Ya de regreso, un Chile bastante tradicional espera a Gonzalo. Al poco tiempo se comienza a codear con la más alta socialité nacional e internacional. Nacía la leyenda del maquillador de las estrellas. Lo primero que vi, un personaje que andaba vestido, estamos hablando de los principios de los 80, de una forma muy estrafalaria, que para nosotros era como impactante. No sabíamos hacer un platillo volador que andaba por ahí, o la aparición de la Virgen María, pero algo extraño llegaba ahí y era Gonzalo Cáceres. Y ya después de mucha espera llegó y ya está con nosotros nuestro queridísimo amigo Gonzalo. ¿Cómo estás estudiando? Bien. Usar tacos, por ejemplo, yo nunca había visto en Chile una cosa como esa. ¿Que me se pintaran los ojos? Tampoco. Entonces, era una persona que arremetía. Si te gusta, bueno, y si no, bueno también. Lo que él logró hacer con figuras como Raquel Argandoña y tantas otras artistas, fue muy interesante en un país donde a la gente no le gustaba notarse. Él era el maquillador de la Paloma San Pacino, de todas maneras. Ella venía a Chile, pero ella no permitía que nadie la tocara si no era Gonzalo Cáceres. También maquillaba a la Raquel Argandoña, a la Cecilia Oloco. Todos los que llegaban al Festival de Viñera eran maquillados por Gonzalo Cáceres. Gonzalo fue una necesidad como del jet set de la época. Había que estar cerca de Gonzalo, las señoras tenían que maquillarse por Gonzalo, y Gonzalo era como una necesidad. No pasaría mucho tiempo para que el mundo televisivo se rindiera a sus pies. En el año 1996, hace su debut en el programa Jet Set de Chilevisión. Dejó de lado lo que a él lo hacía ganar plata, lo hacía estar en la cúspide de los maquilladores, y lo dejó de lado, lo dejó de lado por esto otro de la televisión. Querida, ¿quién se lo dedicaste? Querida, por Dios que ya no me acuerdo. No me acuerdo. Son muchas, parece. Son muchas canciones, sí. Cáceres se transforma, sin saberlo, en el precursor de la opinología farandulera. Se instalan en el inconsciente colectivo de Chile, los clásicos In y Out. Gonzalo Cáceres. Oye, tú sabes, los bigotes tipo Morsa, que más o menos tenés que aspirar los bigotes así, porque es una cosa espantosa, eso, Out. Pienso que Gonzalo le achuntó, porque esa es la palabra, le achuntó con los In y los Out. Cuando él comenzó con esto, en televisión, llamó la atención. Había gente que le cargaban y le dijeron que estaban Out. A todo el mundo le gustaba estar In y a nadie Out. Esos escotes prominentes en el trabajo, en que en vez de ir a trabajar van a mostrar y alteran los jefes y todas esas cosas, eso, Out, total. Gonzalo fue uno de los pioneros en el destape gay de este país. Fue uno de los pioneros en jugar un poco, en ser lúdico sexualmente. Creo que eso lo hizo un personaje interesante, que llamó la atención. 30 de mayo de 1998. Miles de curiosos se congregan en la Catedral Evangélica y el Círculo Español. Sorpresa total, Gonzalo junto a la esteticista y empresaria Sarita Vázquez, daban el sí frente a todo el país. Espectacular el matrimonio, muy bueno. Es un matrimonio que ha causado bastante expectación, así que yo creo que de todas maneras les tendría que ir muy, muy bien. Dios quiera que terminen su vida juntos. Bueno, que les vaya lo mejor posible. Muchas gracias. Se pusieron un título y se pusieron un disfraz de novio, hicieron toda una parafernalia que no correspondía. Se casa sola y exclusivamente para acompañarse. Yo creo que Gonzalo se casó por soledad. Gonzalo es un hombre muy solo hasta el día de hoy. Fue una noticia para todo el país, yo creo, que se casara Gonzalo Cáceres. Y bueno, uno como siempre se hace muchas preguntas. Yo creo que se casó para la tele. No para acostarse en la misma cama y tener lo que hace un matrimonio normal, tener relaciones sexuales. No. Tiempo después, como muchos especularon desde un comienzo, la pareja comenzó el proceso de una mediática separación. Tengo entendido yo, por lo que sé hasta el momento, fueron cosas de dinero. Y por esa razón empieza el problema. Porque él nunca estuvo enamorado de Sarita. Él se define asexuado. O sea, no sabe si... No sabe para dónde va la micro. Pero él... Las mujeres no son su norte. Yo creo que Sarita se enamoró de él. Pero como hombre. Entonces, como una mujer enamorada, pidió lo que una mujer pide a su macho. Y Gonzalo... Gonzalo apretó cachete, bro. Los mismos protagonistas se encargaron de aclarar públicamente sus polémicos puntos de vista. Lo que sí parece, por lo que uno ve, digamos, leyó en la prensa, es que la separación fue ingrata. Se atacaron mutuamente y yo creo que fue feo. Ambos cayeron en lo mismo. Mi carga es que la gente se aproveche del pánico para hacerse fama a costillas mías, como en la Sarabás, que me entendió, ¿no? Y esto es que le sigan el amén a una persona que todo Chile sabe que es mitómano. Te respondo a Gonzalito, jamás necesite publicidad. Que mucha gente ha pensado que el matrimonio, alguien de ustedes dijo que había sido un tongo. Yo me casé muy enamorada de él. Y yo se lo dije a él. Yo se lo dije a él. Tú no tienes derecho como hombre, como hombre, porque tú eres un hombre, de hablar de esa manera de una mujer por televisión. Quería pantalla y se casó conmigo por pantalla horrible. O sea, un hombre no puede hacer eso con una mujer. Estábamos en la subpresidencial en la carrera. Y no, yo le dije un tejido a Gonzalito y me fui a descansar. Gonzalo estuvo un tiempo muy mal a maltraer. Sin trabajo en la televisión, sin estar mediáticamente vigente para nada. Se fue a vender ropa con una amiga de retornato. O sea, no lo pasó bien. O sea, tuvo problemas. Problemas, pero solucionables. Sí, fue un tiempo que he estado sin trabajo. El departamento, digamos, prefiero, ¿cómo se llama? Venderlo y solucionar unas cosas que quiero solucionar y punto. Con altos y bajos, hasta el día de hoy Gonzalo Cáceres se ha dado maña para continuar vigente en los medios. Ya sea vendiendo ropa en la calle, saltando de un trampolín o formando parte de El Muro en Morandé con Compañía. ¿Cómo está, mi amor? Bien, gracias. Me gusta, ¿cómo está, linda? Muy bien. ¿Tiene bigote igual que el patito? A ver. Sin embargo, una silenciosa enfermedad lo tuvo postrado grave en el hospital. Gonzalo pasó varias semanas de estricto reposo y ya recibió el alta médica. La diabetes es muy traicionera y si yo estuviera con un mal ánimo evitaría que todo cicatrizara o que todo estuviera mejor. ¿Cómo llegué a este estado? Llegué porque no me cuidé. Tomé la diabetes como algo cualquiera. Nunca tomó en cuenta la enfermedad como tal. Se quiere poco también, no se quiere mucho. No va a caminar como camina una persona normal con sus extremidades completas. Él va a tener un proceso largo en su recuperación. Creo que Gonzalo no se quiere. Creo que Gonzalo es un tipo que se destruye. Él fuma muchísimo. Para que tengas un referente, Gonzalo fumaba cuatro a cinco cajetillas diarias. En su pie izquierdo están todos los dedos extraídos. Va a tener que tener una ojera, Gonzalo. Tú sientes como que te agarraron algo, como que te sacaron algo del alma. Sean dos deditos, tres, cinco, lo que sea, pero ya un dedito, ya es como que te sacan el alma. Gonzalo, después de todo esto que ha pasado, estos malos momentos, debería abrir su corazón, su sentimiento y demostrar cómo es. Y si yo antes caminaba ondulantemente, tú sabes, esa cosa que yo tenía especial para caminar, ahora la Marilyn Monroe va a ser una pareja ahí para el lado mío. O sea, podemos decir que Marilyn vuelve a nacer.